Vez Cable Perú 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 Volveremos, como la primera vez, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones. Va Luis Suárez, le va a pegar Luis Suárez, gol del otro. Uruguay 2, Italia 0. Uruguay 2, Italia 0. ¿Cuántos goles? 2-0 Italia. 2-0 Italia. ¿Quién mete los goles? ¿Quién hace? ¿Quién? Immobile, Balotelli. Balotelli Immobile. ¿Y Pirlo no? No, va bien Pirlo. Pirlo que hace. ¿Acesse Pirlo? Ah, ya, Pirlo es pase. ¿Alguna canción? Italia, en el miro cuore, fuerza, amor. Italia. Eso, bebecito, saque la bandera. Vamos, vamos. ¡Fuerza Surry! ¡Fuerza Italia! ¡Fuerza Italia! ¡Mio Bambino! ¡Arta Pisa! ¡Ahí está! ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Fuerza Italia! ¡Fuerza Italia! Fabio Cannavaro. Este... ¡Vamos a ganar contra Eureo Grey. ¡Y después! ¡Y después vamos a una final contra Brasil! ¡Brazil! ¡Brazil! ¡Bravo! Pero Italia, ¿cuánto gana hoy? ¡Gracias! ¡Due a uno! ¡Dos a uno! ¡O uno a uno va bene! ¡Uno a uno no importa! ¡Sí! ¡Muy bien, perfecto! ¡Gracias! ¡Eso, vamos! ¡Estamos con la gente de Italia! ¡Fuerza Italia! ¡Fuerza Italia! ¡Vale, acá está este! ¡A ver cómo va el Otelli! ¡Fuerza Italia! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Muy bien! ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana hoy Italia? ¡Tres Italia! ¡Uno Uruguay! ¡Tres Italia! ¡Uno gol de Pirlo! ¡Imovile! ¡Y el Nene! ¡No! ¡Tope de Balotelli! ¡Tope de Balotelli! ¡Muy bien! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Fuerza Italia! ¡Fuerza Italia! ¡Fuerza Italia! ¡Sol celeste! ¡Sol el este! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Como la primera! ¡Eso! ¡Estamos con la gente de Uruguay! ¡Pero no se vayan, muchachos! Hoy han venido totalmente colorido, ¿no? ¡Qué tal gorrito este! Acá, mira, este look me gusta. Este look me gusta. Y acá la dama, la bella dama uruguaya. ¡Muchos cachos! ¿Qué, qué se ve? Muchos, ¿ah? Muchos uruguayos, brasileños, las dos cosas, ¿eh? Uruguay y brasilera. ¿Cuánto va a ganar hoy Uruguay? 1 a 0 ganamos hoy. Nada más, con gol de... Gol de... Gol de Suárez. Suárez, Suárez. Gol de Luisitos. ¿Cuántas fans? 2 a 1. Con 1 nos sacamos. Y cuando juega Uruguay con Brasil, ¿para quién vas a hinchar? Para Uruguay, obvio. ¡Ah! Uruguay inteligente. ¡Ah! Por razón. Bueno, muchachos, sí, saltando, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Como la primera vez! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Ah, Maracanazo! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Grande Uruguay! ¡Maracanazo! ¡Maracanazo! ¡Se viene el segundo! ¡Se viene el segundo! ¡Se viene el segundo! ¡Tiembla Brasil! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Se viene el segundo!